Marciano Candia nuevamente en línea. Marciano, finalmente tenemos algunas novedades con relación al secuestro de este niño de 11 años. Sí, así mismo. Es la verdad que ya apareció el video específicamente del circuito cerrado de una de las casas aledañas que captó en el momento en donde los desconocidos habían llevado al chico. Bueno, Marciano, estamos observando impactante lo que estamos viendo porque se ve el momento en que se estaba acercando un vehículo, el vehículo donde estaba este niño de 11 años con el chofer. Luego aparece otro vehículo, lo intercepta, se coloca frente mismo a la camioneta y ya bajan directamente dos de estos delincuentes con armas, es lo que se puede observar. Ahí está, es el primer video que aparece, ahí está, se acerca la camioneta, en esa camioneta iba este niño de 11 años, aparece el vehículo de estos hombres, de estos delincuentes y dos son los que bajan, Roberto, fíjate en estas imágenes con armas. El primer vehículo de donde descienden los captores estaba detenido, aparece por detrás el siguiente vehículo y ese es el chofer que corre del lugar de la escena donde ocurre todo esto y quien fue el que dio los primeros detalles para que se pueda saber que efectivamente se trataba de un vehículo blanco de las características que estamos observando, un vehículo Volkswagen gol de cuatro puertas. Exactamente, vemos que estaba esperando el vehículo al momento en que llegaba el otro rodado donde estaba la criatura con el chofer. Ahora, me llama mucho... Me intenta aludir, Carolina. Exacto, sí, me llama mucho la atención eso porque no es que intentó retroceder o tratar de avanzar de alguna manera, porque bajaron dos con armas de fuego, tampoco empezaron a disparar, todo ocurrió muy rápidamente y después el chofer que baja y empieza a correr desesperadamente y tampoco recibe impacto como para poder intimidarlo, como para poder asustarlo o eventualmente acertarlo con algunos disparos. Al parecer de la calzada estaba del otro lado, podría decirse que estaba del lado derecho y se interpone al paso del vehículo donde estaba el niño. Reiteramos que esto ocurrió en una zona residencial, estaban saliendo, esto ocurrió a media cuadra exactamente de la casa de este niño de 11 años. Son las primeras imágenes que aparecen, se está investigando y hasta este momento el dato que tenemos es con relación al monto que están solicitando. Hablamos de unos 300 mil dólares aproximadamente, unos 1.700 millones de guaraníes de acuerdo a las primeras informaciones que fueron dadas por familiares, porque como nos decía Marciano, hay mucho hermetismo con relación a la investigación. Ahí estamos observando otras imágenes también, los familiares, una de esas mujeres es la madre, la que está en el medio aparentemente, porque las demás intentan de alguna manera sostenerla, consolarla. Ahí está, son familiares que en este momento están acompañando, por supuesto, a los padres de este niño de 11 años que fue secuestrado. Se dirigían a una institución educativa, estaban en el vehículo solamente el chofer con el niño cuando aparece el auto. Vamos a repetir estas imágenes, así raptaron, porque en ese momento estábamos hablando de un rapto, así raptaban a este niño de 11 años, aparece el vehículo, se coloca frente mismo a la camioneta, que paró inmediatamente. Bajaron estos dos hombres ya con armas y de esa manera estaban llevando a este niño de 11 años y ahí ya se ve cómo corría desesperadamente este conductor, pero insistimos que resulta muy llamativo que no haya intentado retroceder o tomar algún otro camino como para, bueno, avanzar y evitar que estos hombres pudieran llevar al niño. Sí, podemos ver que cuando huye el chofer del vehículo donde estaba el pequeño, uno de los captores va del lado del conductor al parecer para ir a retirar algo más, mientras el otro que abre la puerta de lo que sería al lado del acompañante es el que se encarga de alzarlo al niño al otro rodado. Corre por su vida, como se suele decir normalmente el chofer del niño cuando es interceptado por estos captores. Se puede notar que corrió, pero desesperadamente el chofer que hasta el momento es el único testigo, el único que aportó datos con relación a estos hombres, habla de cuatro ocupantes. Ya estamos nuevamente en contacto con Marciano Candia. Marciano, adelante. Sí, bueno, vamos a ubicarnos un poquitito en un lugar donde tenemos buena señal para poder relatar el video en el momento en donde la persona, o sea que los ocupantes del vehículo interceptan al vehículo en el cual estaba viajando el chico para el colegio. Sí. Y el momento en donde el chofer aparentemente le dispararon un tiro al aire, eso es lo que escucharon los vecinos, y ahí él empezó a correr, salió del habitáculo del vehículo y corrió como para guarecerse. Hay un baldío acá al costado de la vivienda y ganó la parte en donde está la otra construcción. Y después ya se nota él corriendo incluso dándose la vuelta completa por la manzana y llegando otra vez hasta la casa de sus patrones, ¿verdad? Para avisar. Sí, para avisar lo ocurrido. Momento también en que iba pasando el vehículo detrás de él.